¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxxon y bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a comentar el Hotfix 1.13.1, que es bastante importante porque al fin y al cabo, Rose to Power ha sido súper bien recibido, ha tenido un montón de reseñas positivas, creo que a día de hoy es el segundo DLC mejor valorado de la historia de Paradoxu, quizá ha caído un poco últimamente, pero bueno, está teniendo unas notas apabullantes, la gente está súper contenta con el DLC. Y yo me lo hago un montón, pero es cierto que ha habido problemillas de bugs y alguna cosilla que está pendiente, entonces habían sacado como varios Hotfix, creo que 5 Hotfix pequeños, pero hoy tenemos ya el primer parche gordo, la 1.13.1, por eso creo que es importante hacer un vídeo al respecto, porque creo que es el típico parche que si alguien está teniendo ciertos problemas de sincronizaciones, bugs y algunas cosillas, pues es lo típico que soluciona bastante. Principalmente, mi mayor problema con el juego, ya lo dije, es el tema de las enfermedades, eso lo siguen sin tocar, creo que la solución, muchos me lo habéis dicho, que es básicamente en la configuración de la partida y indicar que quieres pocas enfermedades, Pero bueno, vamos a echar un vistazo a varios de los cambios que trae este Hotfix 1.13.1, este mini parche, que ya digo que lo tenéis disponible ya mismo, ¿vale? O sea, si habéis actualizado el Crusader Kings 3, ya lo tenéis disponible, ¿vale? En este sentido, pues, como veis, bastantes cambios de equilibrio, por ejemplo, la decisión de adoptar la cabeza de la fe, perdón, la religión del estado estará disponible para todos los vasallos, independientemente del tipo de gobierno, Mientras el señor tenga una fe del estado, ¿no? Es decir, en los imperios administrativos, como tiene sentido, ¿no? Luego, un montonazo de correcciones de bugs, que yo creo que esto siempre es buena noticia, no vamos a echarle un vistazo tan detenidamente a esto, pero bueno, que sepamos eso, que hay un montonazo de correcciones de bugs, Y, por ejemplo, han movido los activadores de decisiones del ciclo de historia de Hassan y Shabat, para que estén visibles en todos los momentos, y agrupados en una nueva categoría, Habrá que ver exactamente en qué consiste esto, pero fijaros la cantidad de correcciones de bugs, ¿no? Por ejemplo, salían iconos mal cuando hacías mucho zoom, aparentemente, en el juego, O sea, que ahí, como veis, una cantidad bastante, bastante tocha de corrección de bugs, ¿no? Luego, cambios de interfaz, cuando viajes con un domicilio, como un campamento, veremos un carromato en 3D y caballos en el mapa, ¿no? Bueno, esto lo probaremos ahora, luego vamos a echarle un vistazo adentro del juego, ¿vale? Porque no tengo mucha idea de cómo se puede hacer esto. Luego han rehecho la ventana de los eventos, esto no sé si lo vamos a poder ver en el vídeo de hoy, pero bueno, que sepáis que es algo que han cambiado. Han añadido un icono para aceptar contratos de las tareas, algo así, han añadido una opción para escribir mensajes personalizados para ti mismo, Bueno, bastantes novedades en este aspecto. Luego han metido nuevos personajes jugables, aventureros jugables en las fechas de 1066 y en las del 867, que para mí había pocos, de hecho, creo que lo suyo hubiera sido bajo mi punto de vista, si hubieran tenido un poquito más de importancia en este DLC de los aventureros, que igual que hay una nueva fecha de inicio, aquí, a ver si lo podemos ver por aquí, un segundito, aquí lo tenemos, no se está viendo, aquí lo tenemos, vale. Que para mí lo guay hubiera sido que no solo en el 1066 hubiera habido una nueva fecha de inicio recomendándote aventureros, sino que tanto en el 867 como en el 1178 hubiera habido fechas de inicio nuevas, aquí bookmarks nuevos, aquí a la izquierda, recomendándote jugar con aventureros, ¿no? Hubiera sido lo guay. Entonces ahora en teoría te vienes aquí, vale, ya habéis visto varias veces como echar un vistazo a los distintos aventureros que hay disponibles, pero bueno, si alguien no lo sabe, es muy muy sencillito, si esto termina de cargar. Vale, como digo, es muy sencillito, te vienes aquí abajo a la derecha, le das a este más de aquí, y están aquí los gobernantes sin tierras, vale, haces clic y te salen los distintos gobernantes sin tierras. Bueno, eso, te puedes venir aquí abajo a la derecha, darle a gobernantes sin tierras, como digo, y te aparecen distintos escudos en el mapa en los que puedes hacer zoom y puedes seleccionarlos, ¿no? Aquí está el señor Cillar, por ejemplo, no sé si será bien histórico o no, pero bueno, tenéis también la opción de arriba a la derecha, aquí arriba a la derecha, gobernantes sin tierras, y ya puedes ir seleccionando a quien quieras, ¿no? A cualquiera de estos, y en teoría en el 1066 se han metido más, así que todo eso son buenas noticias. Luego, pequeño cambio, las universidades de Boloña y de Oxford ya están totalmente construidas, cuando empiezas una partida en el 1178, bueno, pues eso es un típico detalle de algo que se les había debido colar. Luego, nuevo contenido para el juego, añadido un nuevo modelo para el mapa de un carromato cuando te mueves con el campamento, añadido un nuevo concepto para el juego, para los ejércitos de las temas y de las provincias para explicar mejor sus mecánicas, añadidos nuevos eventos cuando eres un administrador y cambias de gobierno para explicar qué está pasando, y nuevos efectos para varias cosas, ahora es posible sobreponer el trasfondo de interacciones por un script o algo así, no sé. En fin, han añadido una relación de rivalidad a los aventureros que han conquistado un reino, tampoco se me dirá que hace referencia a esto, hay como cosillas raras, y un montón de correcciones de, bueno, de añadidos para los mods, ¿no? Hay bastantes cambios en este aspecto. Así que lo que digo, ahora en principio, Pues como vemos aquí, tenemos Bolonia, con la universidad construida, aquí abajo a la izquierda, que nos está dando unos bonus, que si queremos empezar a jugar una partida con un poquito de bonus, ¿no? Pues está bastante bien empezar con una universidad, y aquí en Oxfordshire, pues deberíamos tener también construida la universidad de Oxford, ahí la tenemos, que bueno, no está nada mal ese crecimiento del desarrollo, que por lo que he estado probando, me está echando una partida, es bastante, bastante viable ponerte en 100 de desarrollo relativamente rápido, especialmente jugando en Byzance y tal, con los distintos bonus que puedes acumular y tal, lo único que me raya de esta fecha de 1138, y que es la única crítica como que podría poner, es que, por suerte o por desgracia, como que dinastías que llevan yo un tiempo como petándolo, como los capetos, ¿sabes? Empiezan sin legados dinásticos, y esto pasa con muchas dinastías, ¿no? Que es como que empiezas muy tarde, en plan, literalmente estás perdiendo como 300 años de partida, y por desgracia como que no se nota en ningún tipo de avance dinástico, ¿no? Como que el juego no termina de asumir, salvo por las tecnologías, ¿no? Que, salvo por las tecnologías, que este es relativamente avanzado, fíjate el saneamiento, resistencia a la peste tienen los griegos, tío, mira, ahora me fijo, la verdad que no me había dado cuenta de esta innovación hasta ahora, no sé si tienen alguna más, pero bueno, eso, correcciones de bugs y pequeñas novedades para este pedazo de expansión que hemos tenido, y que, bueno, ahora, a final de año, nos queda todavía el DLC de Wandering Nobles, Nobles, como se diga, Nobles Vagabundos, o Nobles por el Mundo, que introducirá un nuevo estilo de vida, por primera vez en Crusader Kings, desde que introdujeron los estilos de vida con el DLC, aquel del CK2, que era relativamente barato, y añadí un montón de contenido, así que tengo bastantes ganas, y eso ya nos emplazará a 2025, que seguro que el futuro, pues, pinta bien para el CK3. Poco más que decir, chicos, cuidaros mucho, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.